Enzo Morales, abogado de la familia de José Vergara, joven de alto auspicio que está desaparecido desde el 13 de septiembre, luego de ser detenido por carabineros, anunció que en la audiencia del lunes 18 de abril se amplió en plazo de investigación para que los imputados declaren qué hicieron con José luego de detenerlo. En ese tiempo los integrantes de la Brigada Internacional, los topos, se instalan en alto auspicio para realizar la búsqueda con sofisticados y modernos equipos. Son 30 voluntarios que ya están en Iquique dispuestos a trabajar en la búsqueda con equipos de alta tecnología, donde se incluyen drones, sondas de profundidad y radares. Ellos son un grupo sin fines de lucro, no cobran honorarios, pero los traslados, los trayectos, la estadía, los pasajes deben ser costeados y como la desaparición forzada de José Vergara fue ejecutada por agentes del Estado, carabinero en servicio activo, es una violación de derechos humanos, por lo tanto el Estado, el Ministerio del Interior, las gobernaciones, el gobierno regional, la Intendencia de Tarapacá deben hacerse cargo del costo de la búsqueda, por una parte. Y luego en el mes de mayo, el 15 de mayo, los topos se instalan en alto auspicio, van a realizar reuniones de inducción para todos los ciudadanos que estén interesados en colaborar verdaderamente en la búsqueda de José Vergara, luego de ellos se armarán las patrullas, ellos tienen un instrumental del cual no cuenta la policía de investigaciones, drones, radares que detectan muestras orgánicas, también tienen sondas que pueden bajar a más de 200 metros, donde alrededor de 20 piques al interior de alto auspicio no se han podido revisar porque son muy profundos y la concentración de gases podría causarle la muerte al rescatista. Toda esa tecnología avanzada la tienen los topos y estamos muy satisfechos de que el juzgado de garantía haya autorizado ampliar la investigación para que la familia de José Vergara pueda terminar la búsqueda junto a un grupo rescatista que ellos confían como son los topos. Hace más de siete meses que José Vergara está desaparecido, fue detenido por carabineros y desde el día de su detención nunca más se supo de él. Los cuatro efectivos policiales que lo tuvieron están recluidos mientras dure la investigación y ellos confiesen dónde los dejar.